Así que bueno, si usted se impresiona, señora, se tapa los ojitos en casa, es duro verlo a Rigoberto volar por arriba, perdón, a Nairo Quintana volar por arriba de la bicicleta, nos dolió a todos, pero cuando se paró, es Nairo Mang, se paró y empezó a pedalear, bueno, llegó tarde, pero todavía falta mucha carrera. Décima etapa de la Vuelta a España, contra el reloj individual de 36 kilómetros. Tuvo para Colombia las dos caras de la moneda. El drama con el pedalista Nairo Quintana, que partió como líder, pero sufrió una fuerte caída en el descenso del Alto del Moncayo, tomó una curva en la que saltó por encima de su bicicleta, no pudo frenar y perdió bastante tiempo. No obstante, se levantó, se quejó por el golpe, pero terminó la competencia. La noticia positiva para el país fue la actuación de Rigoberto Urán. Entró segundo en la etapa, a 15 segundos de Tony Martin, el tres veces campeón mundial contra reloj, que cumplió con los pronósticos y se quedó con la fracción. El gran beneficiado de la jornada fue Alberto Contador, que es el nuevo líder de la competencia. En la etapa, Tony Martin primero, segundo Rigoberto Urán a 15 segundos y tercero Fabián Cancelara a 18. En la clasificación general, Alberto Contador es nuevo líder, Alejandro Valverde segundo a 27 segundos, tercero Rigoberto Urán a 59, cuarto winner Anacona de gran actuación a 1 minuto 12, y el puesto 11 ahora es Paranairo Quintana a 3 minutos y 25 segundos. Este miércoles, la undécima etapa a 153 kilómetros, con final en premio de montaña de primera categoría. ¡Gracias! 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 Gracias.